Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC, han desarrollado una nueva técnica que podría servir para producir pastos que eviten la hinchazón del estómago de los rumiantes. Además, reduciría también la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestro objetivo final es intentar producir en determinadas especies forrajeras taninos condensados. La ventaja de que algunas especies, como la alfalfa, que tiene un elevado contenido en proteínas pero carece de taninos, es evitar una patología que se denomina meteorismo. Meteorismo se produce por la fermentación de la hierba en el rumen, en las especies rumiantes. Eso provoca la producción de gases de efecto invernadero y al expandirse el rumen presiona sobre los pulmones y provocando la muerte del ganado. Si la planta forrajera porta taninos, esta patología se consigue evitar, aunque sea llevando cantidades muy exiguas de estos compuestos. Para conseguir aumentar la cantidad de taninos en las plantas, los investigadores han desarrollado una novedosa herramienta multihigénica que permite transferir a la planta cuatro genes de forma simultánea. Mediante ingeniería metabólica, hemos inducido simultáneamente dos vías metabólicas que en el caso de la alfalfa no se producen, no funcionan. Una de ellas es la producción de antocianinas, de pigmentos antociánicos, que son unos potentes antioxidantes, y a partir de esa vía, introduciendo dos genes que controlan unos enzimas que son capaces de biosintetizar determinados compuestos denominados probantocianidinas o taninos condensados, conseguimos que la planta sea rica en estos taninos. En este estudio, los investigadores del IBMCP han trabajado con plantas de tabaco como especie modelo. Nosotros hemos realizado estos ensayos para intentar producir probantocianidinas en una especie modelo, en este caso, nicotiana a tabaco, para en un futuro intentar ver si estos resultados preliminares pueden ser exportados a la especie de interés agronómico. Las conclusiones de este trabajo se han publicado en la revista Plus One.